Arriba todo el equipo Y con esta imagen, con este Martín Fierro Fruto del laburo, del sacrificio de tanta gente, de tantas familias Más de mil laburantes trabajando durante tantos meses en ese formato Espectacular, un programa que nunca para Volvieron los veintipico de puntos a la televisión ¡Aguanten el hermano! ¡Olé! Gracias por tanto, tuvimos una transmisión divina Y este es el fruto de lo que hacemos y llamamos la televisión Hasta el año que viene, no sé si alguien quiere decir algo Darío, venía, ¿dónde estás? Darío, Darío, por favor Tomás Buenas noches Ganar el premio Martín Fierro de Oro Es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso, a la pasión Que le pone toda esta gente y hay muchísimas más personas detrás Agradecerle a Paramount, a Telefe, a Cuarzo, a Pluto A toda la gente que está detrás A Bani Yai que nos vendió el formato A toda la gente También agradecer a todos los socios estratégicos que nos acompañaron En este proyecto increíble Y a la audiencia, a la audiencia Que día a día, noche a noche Año a año Nos acompañaron incansablemente Desde lo personal A mi familia Mis padres Mi mujer, Sofi Y mis hijos ¡Vamos! ¡Oro! ¡Oro! ¡Grande, Alfa! ¡Sí! ¡Laurita! Simplemente volver a agradecer al esfuerzo de todos los equipos Porque el gran hermano reúne a todos, todas las áreas que trabajaron Para hacer este gran programa Que es, fue y será gran hermano Santi, gracias Fede Lebrino Gracias Andrea Tuoso y a todos Gracias